Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre dolores de cabeza o molestias en la zona de la cabeza. Para empezar vamos a diferenciar que en medicina tradicional china, al contrario de la medicina occidental o alópata, pueden haber 100 personas con dolor de cabeza o con el mismo tipo de dolor de cabeza y sin embargo a las 100 tratarlas de manera diferente. Ya que el diagnóstico es específico sobre esa persona. A lo largo del vídeo vamos a ver las diferentes ubicaciones del dolor de cabeza y con qué se relaciona cada una, además que al final vamos a ver unos puntos que pueden llegar a aliviarnos del dolor o ayudarnos con nuestra molestia en la cabeza. Vamos a empezar entonces con las diferentes ubicaciones del dolor y los acompañantes del dolor de cabeza para diferenciar si nuestro dolor de cabeza tiene que ver más, por ejemplo, con el hígado, con el riñón o con el estómago. El primero de los casos es el tipo de dolor de cabeza por calor, que obviamente se va a agravar cuando estemos al sol, cuando estemos en climas muy calurosos y que su característica principal va a ser tener calor, febrícula o fiebre, puede ser acompañado de vómitos o de eczemas en la piel, de picores en el cuerpo o también quemaduras. El segundo tipo de dolor, bastante común, se relaciona al hígado y es el que nos afecta lateralmente. Tiene que ver con dolor en la zona lateral, tipo tensional, puede acompañarse de molestias en el cuello, en los ojos, sentir que se hunden los ojos o que molesta mucho la luz, la vista, incluso ver manchitas, ver lucecitas, las llamadas moscas volantes. Y puede acompañarse de vómitos, náuseas e incluso agravar ese dolor de cabeza después de un día muy largo, con comidas muy pesadas o con consumo de alcohol. Para este dolor hay que tener mucho cuidado si nos aplicamos calor, sobre todo en la parte alta. Porque en general, como se acompaña de contracturas, una piensa, bueno, aplicando un poco de calor tal vez se afloje la contractura y se da el dolor. Muchas veces funciona, pero en muchas también hace lo contrario. ¿Qué pasa? El cuerpo naturalmente tiene como la respuesta de tensar la zona alta para que no ascienda, suba la cabeza, energía turbia o sangre turbia. ¿Qué tiene que ver con el hígado? El hígado en el cuerpo es el que tiene que ayudar a todos los órganos a direccionar su energía. El hígado ayuda a que el estómago descienda, a que el intestino evacúe, a que el vaso ascienda. Entonces, cuando tenemos afecto del hígado, lo que puede pasar es que tengamos una contractura muscular que hace que naturalmente el cuerpo nos ayude. En realidad es una respuesta buena del cuerpo, frenar esa subida de cabeza para que no pase algo peor como una subida de presión o un coagulito que se vaya a la cabeza, un ACV o mucho malestar. Esto pasa muchas veces cuando nos hacemos un masaje. Vamos con una contractura muy grande, un masoterapeuta o alguien que nos haga un masaje y si tiene fuerza nos disuelve esa contractura y al otro día nos duele mucho la cabeza o incluso nos da mareo, que también tiene que ver con el hígado. Entonces, cuidado si tenemos este tipo de dolor de cabeza con hacernos mucho masaje o aplicar mucho calor en la parte alta del cuerpo. Además, al tener que ver con el hígado, este dolor de cabeza se va a manifestar cuando estemos más irritables, más impacientes, intolerantes o muy frustrados. Entonces, cuidar estas emociones cuando nos duele la cabeza para no empeorar el cuadro. El tercer tipo de dolor es el que nos da en la zona frontal y que se siente como una pesadez muy molesta que incluso hace que cerremos un poco los ojos, que estemos como pesados y suele dar más en la mañana o suele dar más cuando hay humedad ambiente. Ya que este dolor tiene que ver con el aparato digestivo, tiene que ver con el vaso y el estómago y lo peor que podemos hacer cuando tenemos este tipo de dolor es consumir alimentos muy húmedos. Ese dolor es de tipo humedad, o sea que se va a manifestar, como dije, con pesadez, molestia recurrente y va a ser como difícil que se vaya. Incluso dormimos, nos despertamos y sigue ese dolor porque está como húmedo, empastado el sistema. Entonces, evitar todo alimento que me genere mucha humedad, que lo pueden ver en el video de alimentación, o climas húmedos, o mucha agua caliente en la zona. El cuarto tipo de dolor tiene que ver, se llama en medicina china como pata de elefante, es uno que se siente en la parte superior, en la mollera, como si nos aplastaran. Y es como una pesadez general que no se puede definir bien en qué zona está, ni tampoco hay puntos de dolor, como en el de hígado, que por ahí sí siento punzante en la sien, por ejemplo. Este no se puede definir bien la ubicación y es más bien como un tipo de dolor pesado que muchas veces suele acompañarse de cansancio o que nos da más en la noche o en días que hemos tenido mucha actividad y estamos más cansados, más cansadas. Este dolor suele también tener relación con mareos o vértigos de vez en cuando o que nos lata un ojo o tener movimientos involuntarios, calambres, ya que se relaciona con un tipo de dolor por deficiencia de sangre, hablándolo desde la medicina china, no tiene que ver con una anemia, pero sí con una mala nutrición o una sangre no tan bien nutrida. ¿Cómo es esto? La deficiencia de sangre se asemeja a cuando en una cañería, en una casa, abrimos la canilla y no hay agua, sale aire. Esto mismo pasa cuando en nuestros meridianos, en estos canales energéticos, no hay suficiente cantidad de sangre ese espacio que queda genera vientos, vientos, aires, que hace que termine en un mareo, en un tic, en algún movimiento involuntario o en un vértigo en un caso muy extremo. Entonces en este caso lo que tengo que cuidar es descansar bien, nutrirme bien y tomar mucha agua para generar buen volumen y buena calidad de sangre. Y el quinto tipo de dolor de cabeza es más del tipo migrañoso que viene cuando estamos muy cansados, es muy intenso, pero a la vez no se puede definir bien, cambia también de lugar, como el de viento, y da mucho más a la noche, ya que este dolor de cabeza tiene que ver con el riñón y muchas veces nos habla de que está faltando energía vital. O sea que también se va a acompañar como el de deficiencia de sangre con un poco de cansancio, va a ser más bien a la noche, va a haber falta de deseo sexual, decaimiento en general, incluso puede haber calores nocturnos, ya sea con transpiración o sin transpiración, pero que sintamos que a la noche tenemos que destaparnos o que sintamos mucho calor en el cuerpo, hasta a veces palpitaciones o sentir el corazón durante la noche. Estos son entonces los cinco tipos de dolor de cabeza según la medicina tradicional china. Ahora vamos a ver algunos conceptos que por ahí estamos haciendo que se nos agraven en vez de que se alivien y unos puntos que nos pueden ayudar para controlar estos dolores. Lo primero a tener en cuenta es que como dijimos el dolor de cabeza es una energía que asciende. Entonces lo que podemos hacer como hábito es bajar la energía a los pies o bajar la energía a la tierra. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, antes de irnos a dormir hacernos un masaje en los pies o pisar un rodillito, un palito, en apretar puntos en los pies, meter los pies en el agua, hacernos unos baños de pies, llevar la tensión a los pies, todo lo que haga que mi energía baje, hacer ejercicios que me tonifiquen las piernas, como por ejemplo hay una postura en Chikung que se llama postura del árbol que lo que hace es estar semiflexionados un ratito que parece que no estuvieras haciendo nada pero en realidad lo que estás haciendo es bajar esa energía desde la parte alta a la parte baja del cuerpo. Entonces contrarrestar esta subida que está teniendo mi cuerpo de energía en exceso a la cabeza. Evitar el consumo de alimentos que suban la energía y que calienten como por ejemplo picantes, alcoholes, carnes o alimentos que humedezcan mucho como harinas, azúcares y lácteos. El chocolate y el café también son alimentos que van a calentar y a subir mi energía. Entonces evitar aunque sea por unos días o unas semanas el consumo de estos alimentos. Por último vamos a ver tres puntos que nos van a ayudar muchísimo y que son los más usados si uno busca en internet para aliviar el dolor de cabeza según la medicina china. El primero se encuentra en el pliegue entre el dedo pulgar e índice donde se junta la carnecita donde se hace ahí una unión y pegadito al hueso. Este punto es un poco molesto pero es súper efectivo no sólo para el dolor de cabeza sino para el dolor de cuerpo en general de cualquier parte del cuerpo. El segundo punto se encuentra entre el primer y segundo dedo del pie en el ángulo también donde termina la unión de los metatarsianos. Este punto también se utiliza mucho y tiene que ver mucho con los dolores de cabeza de tipo hígado pero sirve para todos ya que como dijimos se encuentra en los pies entonces baja mi energía y la redirecciona donde tiene que ir. Y el tercer punto y el último se encuentra en la planta del pie si nosotros doblamos un poquito los dedos se hace un huequito ahí y también es bastante molesto sensible porque la planta del pie tiene mucha sensibilidad pero me va a ayudar sobre todo en los dolores de cabeza cuando estamos cansados cansadas o de tipo de eficiencia pero como dije todo lo que haga que me baje la energía a los pies y a la tierra va a ayudar con cualquier tipo de dolor de cabeza es súper efectivo en los tres casos vamos a presionar estos puntos con intensidad fuerte durante al menos tres minutos varias veces al día hasta que sintamos que se va aliviando incluso podemos probar ir cambiando de entre estos tres puntos para ver cuál de los tres se alivia más mi dolor de cabeza hasta aquí entonces el vídeo sobre dolores o molestias en la zona de la cabeza nos vemos en el próximo y espero sus consultas y sus comentarios y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete